Buenas. Angelito, ¿cómo estás? Bien. ¿En qué año vas? Segundo de kinder. Que nació en mil novecientos. No. Ah. Segundo de kinder. Ah. ¿Y quién es la señora Balbina Rojas Rodríguez? Mi abuelita. ¿Qué desayunaste? Milanesa. 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 Ah. Ah, ok. Bueno. ¿Qué dije? Fumaditas. Adelante con la serenatita. Hola, abuela. Hola, nieto. ¿Cómo estás? Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, mi amor. Felicita, te encantamos. Me amo. Yo también te amo, mi amor. Muchas gracias.